Hola, mi nombre es X y vengo a explicaros un poco cómo es mi situación. Estos son mis compañeros, entre los cuales está bien para los gemelos Max. Sí, por más que escándalos nos confundan, yo soy una chica y el chico estoy aquí. Bueno, detalles. Igualmente, somos un grupo de aventureros que nos dedicamos a recorrer el mundo intentando que nuestras aventuras no causen demasiados daños. Nosotros, durante muchos años, hemos cumplido como hemos pedido cada uno de los encargos que fuimos aceptando. Pero últimamente las cosas se están poniendo muy raras. Que si vampiros, que si dioses olvidados, tabernas que no arden. Cosas incomprensibles para nosotros, pero siempre que estemos juntos no habrá nada ni nadie a lo que no podamos hacer frente. Visto que la mayoría de mis compañeros no son un ejemplo de agilidad mental... ¿Qué han hecho yo esperado para mierda por nosotros? ...destreza... ...hemos luchado contra muchas cosas, pero un trago... ...fuerza... ...lo único que me importa de verdad es escala en mecha corta... ...estabilidad mental... ...eso debería significar... ...o muchas otras cosas que no vienen al caso. ¡Mareja la mierda! Pero, al fin y al cabo, estos son mis amigos y mi nueva familia. ¡Aaah! 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 Bueno, no todo va a ser por favor. ¡Aaah! 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 ¡Aah! Gracias.